¡Suscríbete! 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 Yo creo que principalmente a Monterrey Undert por haber pensado nosotros porque realmente ellos fueron los que nos invitaron y esperamos que nos inviten de nuevo! Aquí donde me encuentro Es no hay mil libros No hay reflexos en nada Pero no hay recuerdos de ti Aquí en este mundo El cielo también es gris Es algo ese dolor En mi alma me sentía fuerte